La Unión Comunal del Adulto Mayor se lograron en Pía de la Madre junto a mamás de los diferentes clubes del sector, donde disfrutaron una grata jornada. Además pudieron degustar de otros alimentos como tortas y bebidas en dependencia de la sede de pensionados de Puerto Domínguez. La Unión Comunal del Adulto Mayor se logró en Pía de la Madre junto a mamás de los diferentes clubes del sector, que me ha dado tanto, que me ha dado el sonido, que me ha dado el escenario, con de las palabras que pienso y declaro. Victoria Palomino, encargada del Programa Adulto Mayor del municipio de Saavedra, destacó la gran vitalidad de las asistentes, señalando que han entregado una vida entera a la crianza de sus hijos y sus nietos, por lo que desde ahora les queda disfrutar de sus años de vida y tener un buen pasar. La gente le gusta participar, ellos son muy participativos. Ahora yo les preguntaba, les gustó la actividad, cómo lo pasaron, lo pasan muy bien. Les cuesta mucho salir, les cuesta porque dicen de repente la locomoción o de repente porque hace mucho frío, pero conversábamos con ellos aquí y por Dios que lo pasan bien y finalmente yo les decía, ¿se quieren ir? No, no nos queremos ir porque lo pasan demasiado bien. Entonces yo les digo, participen. La idea es que todo lo que estamos haciendo desde el municipio con ellos, con estos diferentes programas, es que ellos disfruten y lo pasen bien. Yo les comentaba que desde el programa y la Unión Comunal de Saavedra se hizo un creditorio, señor alcalde, en donde se han cumplido muchas de las peticiones que ellos requerían, como era por ejemplo contar con una trabajadora social que trabajara a tiempo completo, se logró tener una oficina más adecuada donde poder recibirlos a ellos, ya contamos con eso. Tenemos este año también la subvención directa para ellos, en donde todos los clubes adultos mayores ya ahora no van a tener que postular a esta subvención, sino que la van a tener y van a poder ellos participar de las actividades sin tener el problema de locomoción. Ya no va a ser una justificación el participar por no tener locomoción, porque van a tener como financiar el traslado. Entonces estamos felices trabajando con este programa y trabajando para ello. Asimismo agregó que nunca se termina de ser madre o padre, es por eso que se dedicó esta tarde a todas las madres para que disfruten, se alegren y puedan conocerse entre todas. Las asistentes a la celebración se mostraron alegres y agradecidas por la actividad. Sí, muy importante, me gustó mucho. Y es bueno porque uno sale de su casa también, porque no está diario ahí en la casa. Me encanta, me gusta a mí, sí. Importante, sí. Y eso que se tome, claro, en cuenta la tercera edad. Porque a veces los mismos familiares ni siquiera toman en cuenta los de tercera edad. Entonces es muy importante. Muy bien, muy exitoso, estuvo muy lindo. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Me parece muy bien y agradecí al señor alcalde que se preocupa de nosotros las mamás, porque ya vimos que no vamos quedando en el tintero, sino que estamos activas y motivadas también, ¿no es cierto?, a seguir trabajando. Y que somos todavía personas que, importante, que servimos a la comunidad. La importancia de ser madre es poder tener nuestra familia, nuestros hijos, poderlos criar, que los hemos criado. Y también ahora estamos criando nietos. Así que es muy importante este Día de la Mamá. Muy linda, muy linda, muy linda. ¿Le trae muchos recuerdos? Muchos recuerdos. Sí, y sobre todo cuando uno no tiene madre, recuerda todas las cosas grandes que pasaron y no se le tomaron importancia antes. Muy linda la actuación que hicieron, sobre todo la bailarina, y todas las cosas que pasaron. No pensaba en encontrarme en una cosa tan preciosa. Bien bonito. Es bien bonito la actividad de tercera edad. Así, muy bien lindo el Día de la Mamá. Muy contenta porque está toda la mamá aquí celebrando. El municipio de Saavedra está trabajando para justamente permitir que más actividades como estas se puedan realizar, ya que en la comuna hay una gran cantidad de adultos mayores, los cuales desean y anhelan participar de encuentros así.